Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu wa salamu alayhim ajma'in Habíamos empezado a hablar de estas normas, de estas reglas, digamos, de protocolo de la lectura del Corán En la anterior clase habíamos dicho de la importancia de hacerse el vudú o purificarse estar purificado para, digamos, comenzar con la lectura del Corán El segundo punto es la higiene bucal Tenemos muchos harises que hablan de lo preferible que es cepillarse los dientes especialmente cuando uno va a rezar en los cinco momentos del rezo, cuando uno se dirige a la mezquita Generalmente el profeta tenía como tradición utilizar el misuak que es una especie de rama de un árbol que sale en Arabia que es especial para poder cepillarse Hoy en día ya es suficiente con el cepillo de dientes o con el hino dental que también ayuda Es muy preferible, digamos, el tema de la higiene bucal Primero por un tema, digamos, de salud y de higiene general y segundo por todo el tema de las relaciones sociales y del aliento y de poder uno estar constantemente con buen aroma ante la gente que se encuentra y en el tema del Corán porque se considera, como dice la lengua o la boca, el camino del Corán digamos, por donde fluye el Corán En un hadith dice Dice que el profeta, el imam Sadeq, dice Es bueno para el hombre cuando se levanta durante la noche para adorar a Dios o para rezar o para hacer algo de eso que se cepille los dientes Dice Y que pueda oler también el perfume, ponerse perfume que es otra de las tradiciones del profeta El perfumarse Dice Porque ciertamente hay un ángel que viene, se aparece ante el hombre cuando se levanta durante la noche para adorar a Dios y pone su boca sobre su boca, o sea, figurativamente la boca del ángel sobre la boca del hombre Dice Del ángel Por lo tanto es preferible también cepillarse los dientes En otro lugar dice el profeta Nafdi Futariq el Corán Dice Limpien el camino del Corán Le preguntaron ¿Y cuál es el camino del Corán? Dijo Afuahukum Vuestras bocas Y dijo Le preguntaron ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la limpiamos? Dijo Bis siwak Con esta Esa rama de un árbol que aparece en Arabia que dijimos Pero que hoy, bueno, obviamente ya nosotros Nosotros directamente nos cepillamos los dientes con cepillos normales En otro hadith dice Tayyibu afuahakum bis siwak Fa inna haturuk el Corán Dice El profeta Limpien vuestras bocas con el siwak Con esta rama O con el cepillo de dientes Porque ciertamente son los caminos del Corán La otra norma es Istiqbal el Qibla Que tiene que ver con dirigirnos a la Meca Así como en el rezo Es obligatorio dirigirse a la Meca Es mustahab Es preferible cuando uno lee el Corán Que también se dirija hacia la Meca Dice el imam El dirigirse hacia la Meca Tiene que ver porque En una, digamos Primera instancia El estar dirigido hacia la Meca Lo que significa Es estar Atento a Dios La Meca como El punto de concentración En donde Dios Ha establecido su casa Su lugar de devoción De adoración O sea, para que el hombre adore a Dios Sea devoto a Dios En su casa Entonces El dirigirnos es dirigir nuestra atención ¿No? Es poner nuestro punto Y nuestra meta en Dios Eso significaría la Qibla Y también el corazón Necesita tener su Qibla ¿No? Su propia meta Su propia dirección O sea, que el corazón Este dirigido al Corán Por eso dijo el imam Sadegh Que tres cosas necesita El lector de Corán Un corazón sometido Entregado Un cuerpo, digamos Desocupado Dicen en árabe Como diciendo Un cuerpo sin Sin ningún tipo de dificultad Que esté tranquilo Que esté limpio Que esté descansado Que no tenga enfermedad Por ejemplo Que esté bien como para poder leer el Corán Y un lugar vacío Un lugar donde se pueda concentrar Digamos Que pueda estar Realmente entregado a Dios Porque dice Si se entrega el corazón Digamos Se somete a Dios Entonces se escapan Los satanases Los enemigos del hombre Lo otro es comenzar Con la palabra Audu Billah Ibn Shaitan Arrayim Me refugio En Dios del Shaitan Que digamos Ha sido Dios lo ha expulsado Obviamente Digamos De la fila De los Ángeles Y lo ha establecido En una Dimensión Digamos En donde está Constantemente Intentando Desviar al hombre Pero que bueno La misericordia de Dios No le alcanzará Dice el Corán Dice el Corán Cuando leas el Corán Entonces Refúgiate en Dios Del Shaitan De Satanás Entonces es muy bueno Siempre que uno va a comenzar La lectura del Corán Que comienza diciendo Audu Billah Ibn Shaitan Arrayim Porque supuestamente Con eso Estamos haciendo que Cualquier tipo de Susurro De Satanás Se aleje De nosotros Digamos No nos Acompañe Durante la lectura La quinta norma Es Leer el Corán Que ya lo habíamos hablado Anteriormente Leer el Corán Desde el Corán Digamos El Hadith dice Dice la mejor De las adoraciones De los actos De devociones De mi comunidad Es leer el Corán Con la vista Digamos Leyendo el Corán Que eso ya lo habíamos Hablado anteriormente Que sirve tanto Para la protección Del Corán Para que se difunda El Corán Para que de alguna manera Haya también Un estilo de educación Coránica En los hogares Y todo lo que habíamos Hablado anteriormente Finalmente dice El Tartil Bisautin Hassan El leer Y recitar el Corán Con una linda voz Que el Corán dice Waratil Corana Tartil Al leer el Corán Despaciadamente Digamos De una forma Pausada De una forma Que haya un espacio Para poder escucharlo Para poder Deleitarse Con sus palabras Con su significado Para poder reflexionar Y meditar Tenemos muchos hadices Que hablan Por ejemplo El Hadith Del Imam al-Sadiq Acerca del Tartil De lo que significa Leer pausadamente El Corán Antatama'kathfihi Watuhassin Bihi sautat Dice Que lo leas despacio Digamos Lentamente Y que Mejor eso Que hagas Un esfuerzo Para tener Una linda voz Al momento de leer O por ejemplo Dice Yayinul Corán Bi aswaticum Dice El Imam Alayhi salam Lean O adornen El Corán Con vuestra voz Como que la voz Es el adorno Del Corán Digamos Como que embellece Al Corán O por ejemplo La narración Que dice Del profeta Inna min ahsan Inna se sautan Bil Corán Alladhi idá Sama'atir Sama'atumuhu Yaqra Hasabtumuhu Yaqshallah Dice ciertamente El mejor De las personas Digamos La mejor voz Entre las personas Es la voz de aquel Que cuando lo escuchan Leer el Corán Sienten O lo consideran Que teme a Dios Vieron que la recitación Hay veces Cuando uno escucha A una persona Especialmente Los lectores profesionales Que leen Con mucha tristeza Suele uno Realmente Transportarse O sea Como que siente Que esa persona Lo transporta Hacia Dios Por el temor Que tiene A Dios Y muchas narraciones Que hablan justamente De la importancia De la linda voz Para embellecer El Corán O alhamdulillah Y rabul alamim Bios 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 Bios